Santiago, mi nombre es Santiago Mora y soy el director general del Consejo Regulador de Rueda, de la Universidad de la Región de Rueda. Somos más, prácticamente dos mil personas trabajando, mil setecientos viticultores, setenta y cinco bodegas, los trabajadores del Consejo, todos los trabajadores de las bodegas, estamos hablando de mucha gente. Algo que define el vino de rueda es la relación calidad-precio. Probablemente no haya una relación calidad-precio, me atrevo a decir, en pocas partes del mundo, y en vino blanco en concreto. Esa accesibilidad a un precio razonable, a un producto de tanta calidad, permite que no tengas por qué esperar una celebración para poder disfrutar. Fíjate, te voy a dar datos, como te gustan, te voy a darme algunos datos interesantes. Dentro de la deorrueda se conforma por setenta y cuatro municipios. Uno de ellos es Madrigal de las Altas Torres de Ávila, lugar donde nació la reina, Isabel la Católica. Otro de ellos es Medina del Campo, el centro geográfico y el municipio más importante del tamaño de la deorrueda. Esa fue la sede de la corte, con lo cual se convirtió en el siglo XV, siglo XVI en el vino de la corte y en los vinos que iban a todo el mundo, y era el vino de cabecera. Y probablemente no los vinos jóvenes frescos que estamos viviendo hoy aquí, sino estamos hablando de los vinos de licor, los vinos dorados y los vinos pálidos. Terminología protegida por la Unión Europea por su historia, solo se pueden utilizar en puera, el concepto dorado para vino y el concepto de pálido. Así que hay determinados documentos muy interesantes. Isabel la Católica fue la primera en legislar sobre el vino y era para proteger determinadas zonas. Por ejemplo, la norma proteccionista por excelencia ya sacó una normativa que impedía la comercialización de vinos de otros pueblos hasta que no se hubiera consumido el vino producido en ese pueblo. Fíjate que al final esa protección ya existía entonces y estábamos hablando dentro de la deorrueda. Bueno, Cervantes se refiere a los vinos de Madrigal y a los vinos de Alaejos, por ser de especial calidad. Y son dos zonas, dos municipios, como bien hemos dicho, Madrigal, donde nació la reina, y Alaejos también en el oeste de la deorrueda, otro de los municipios que están encuadrados. De forma repetida, Cervantes habla de estos vinos, Cervantes en Sancho Panza hace una cata, es la primera cata que tenemos documentada en la zona de Rueda. Hace una cata, pero es que hace algunas reflexiones, hace una reflexión en la que dice, no seré yo señor y tan bueno con esto del vino que soy capaz de descubrir la añada, el origen e incluso la variedad. Y luego hace una cata comparada, ya no en el Quijote, lo hace en las novelas ejemplares, hace una cata comparada trayendo vinos, ya sabes que Cervantes vino de, estuvo combatiendo y tuvo tiempo en Nápoles, estuvo tiempo en Italia. Hizo cata comparada entre los vinos italianos y los vinos de los diferentes orígenes. Los orígenes en España eran casi todos de la zona nuestra, eran de Alaejos, eran de Matrigal, eran de Medina, en esa cata comparada un poco intentaba poner en valor las diferencias que había entre unos y otros. Una cosa interesante y curiosa como pocas. Luego Quevedo también en el siglo de oro hablaba de los vinos de Alaejos, también los vinos de La Seca, los vinos de Rodilana, los vinos de Rueda. Hasta el punto de que en 1932 es cuando se produce en España, se legisla, es en la segunda república, el primer estatuto del vino. Se publica, entonces no había boletín oficial, el boletín oficial era la Gaceta de Madrid y se publica en la Gaceta de Madrid. Y en ese boletín oficial, en ese estatuto del vino, que es prácticamente la misma normativa que tenemos hoy en día sobre los vinos y los vinos de calidad, ya se habla de la protección de las regiones vinícolas productoras tradicionales. Y ahí la única de Castilla y León que se nombra y una de las 17 que están incluidas es Rueda. La palabra Rueda ya aparece en ese estatuto del vino. Luego ya se confirma en 1980 con la creación de la D.O. de Rueda, la más antica de Castilla y León, y la elección de la palabra Rueda para darle a aglutinar con ese nombre a los 74 municipios que la componen. Soy Santiago Mora, el director general de la D.O. Rueda. Y si no lo conocéis, la D.O. Rueda es una denominación de origen tradicional por excelencia, líder de vinos blancos, especializada en vinos blancos de España. Y os invito a probarlos, a probar un verdejo de la D.O. Rueda, nuestra variedad autóctona que lleva 10 siglos en la zona, desde los fáciles de beber para acompañar una comida muy sencilla hasta los más complejos que puedan acompañar también la gastronomía más difícil o más complicada.